...un accidente de tránsito que se registró en el norte del Valle de Aburrá, exactamente en el municipio de Copacabana. Una persona falleció en el hogar luego del volcamiento de un vehículo. Tras el hecho, la movilidad estuvo colapsada en este sector del área metropolitana. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Un muerto es el saldo trágico de un accidente que ocurrió esta tarde en la doble calzada Bello Atillo, a la altura del municipio de Copacabana. El conductor del vehículo murió en el lugar del accidente. Un lamentable hecho en nuestra jurisdicción. En la autopista norte, un vehículo que transitaba sentido norte-sur, siendo las dos y cuarto de la tarde, se sale de la calzada generando su volcamiento total del mismo. Como consecuencia, uno de esos ocupantes pierde la vida y otros cuatro quedan gravemente lesionados. Según testigos, con la pérdida del control, el vehículo se volcó y derrobó un poste de energía. El accidente causó afectaciones a la movilidad en el norte del Valle de Aburrá.